Hola, Justina. Buenos días, Ayelén. ¿Cómo están ustedes? Y estaban hablando de las clases. ¿Cuántos estudiantes extrañando poder volver a las aulas? ¿Cuántos abrazos postergados? Sin embargo, la virtualidad para muchos de ellos ha sido un puente de contacto y una posibilidad también de ir avanzando en los conocimientos. Pero en esta altura del año, pase o no una pandemia, como la que estamos viviendo entre medio, se está pensando en el próximo año, la matriculación para lo que viene. De la manera en que se pueda ir dando y conforme a las flexibilizaciones y las posibilidades de cada institución. En este caso, estamos en el Centro Educativo Integral, juntos a andar, porque abren la matriculación para el próximo año, para el 2021, con sus características especiales, con unos aprendizajes que recién estábamos compartiendo junto a ellas. Y nos van a contar en qué instancia están, cómo ha sido este año educativo, qué posibilidades han tenido los alumnos, cuánto han aprendido, en cuanto a contenidos y en cuanto a sentimientos. Y es por eso que están con nosotros Sonia Herlin, que es presidente de la asociación, y además María Eugenia Herrera, que es coordinadora de esta institución, psicopedagoga y psicóloga, respectivamente. Muy buenos días. ¿Cómo está este Centro Educativo Juntos a andar hoy? ¿Y qué sueños quedan, qué posibilidades para el próximo año? Hola, buenos días. Bueno, nosotros somos una asociación, la cual se reunió para poder dar un espacio a adolescentes y jóvenes que puedan seguir realizando aprendizajes. Tenemos muy poquito de transcurrido. Inauguramos el año pasado, en el 2019. Así que este es nuestro segundo año, que nos encontró con esta sorpresa que tuvimos que hacer todo virtual. Todo virtual. Si bien es parte de un proyecto que teníamos pensado, todo se tuvo que adelantar para poder llegar a los chicos, a los adolescentes que estaban en las casas. Bueno, acá tenemos a la coordinadora, que nos puede contar. Sonia, con respecto a la matriculación, está abierta para el próximo año. Y es un centro privado, pero ¿de qué manera funciona en cuanto a los recursos que se solicitan para poder entrar? Bueno, es un centro privado, educativo, integrado y terapéutico, número 33, de modalidad especial. Tenemos reconocimiento del CGE y estamos habilitados por salud. Los chicos acá, el centro es no arancelado. Es de modalidad especial, así que los chicos que tienen un certificado de discapacidad, esto se cubre a través de la mutual de cada uno. Es decir, que los padres pueden elegir esta institución y a través de sus obras sociales cubrir los aranceles respectivos de la estadía de los chicos en este centro. Exactamente. Es la obra social la que debe cubrir la asistencia de los adolescentes acá a la institución. ¿Está abierta la matriculación para el año próximo? ¿Cuánto tiempo se extiende? ¿Qué hay que traer? ¿De qué manera contactarlos? Sí, está abierta la inscripción porque es con lo que determina el CGE a partir del 1 de octubre al 31. Se pueden contactar al teléfono o al mail, ya lo vamos a repetir para que se lo recuerden. Y bueno, como estamos todo virtual, las entrevistas son virtuales. Siempre el primer contacto es por teléfono en realidad, en épocas comunes. Ahora también ese contacto es por teléfono o por mail. Y también el contacto lo hacen no solamente los padres, sino también aquellos equipos de apoyo a equipos de profesionales que ya están trabajando con los adolescentes con discapacidad y que necesitan esta institución o este espacio para que los chicos puedan seguir aprendiendo. Generalmente son alumnos que han cursado la escuela primaria y que después pueden incorporarse a este centro para continuar sus aprendizajes. Sí, es así. Son chicos que están integrados en la escuela primaria común o en modalidad especial y que bueno, ya han hecho una trayectoria en cuanto a los aprendizajes. Y bueno, uno llega en un punto que tiene cierta edad y que necesita seguir aprendiendo. Nosotros tenemos un proyecto también muy específico que tiene que ver con alfabetización digital y con diseño gráfico que recién estamos transitando. Nos contabas que la idea es poner un propio emprendimiento donde los chicos puedan generar sus conocimientos y aplicarlos también. Contanos de qué se trata y luego ya vamos a ir a la experiencia propiamente dicha de este año. Sí, bueno, la idea es poder armar, ya tenemos talleres de computación, talleres de diseño, tenemos el grupo de alfabetización y de OVO, que todo esto hace que los chicos puedan ir expresando su gusto. Nosotros tomamos la iniciativa de que los chicos están mucho con el teléfono y con la computadora. Entonces tratamos de que ellos puedan armar un proyecto con estos conocimientos que ya traen. El proyecto primero es el de estampa por sublimación, porque es un proyecto donde ellos puedan diseñar y a la vez volcar en un producto terminado. Nos contaba María Eugenia que los chicos ya estaban preparados con la virtualidad cuando llegó esta pandemia y la imposibilidad de las clases presenciales. Pero a partir de ahí, cuando ya no pudieron venir más al centro, ¿cómo fue la experiencia de ustedes? Bueno, el primer mes, un acomodarnos, como te contaba hoy, y ver con qué recursos contaban las familias. Empezamos a ofrecer de a poco los espacios de clases virtuales, respetando los tiempos de las familias sobre todo. Incorporamos en una primera instancia el espacio virtual de expresión corporal, con la docente, que ellos ya venían teniendo clase, con lo cual era alguien que para ellos era conocido. Comenzaron con ese espacio los viernes y de a poco fuimos agregando los espacios de alfabetización, de orientación vocacional, de música, el espacio de lectura, hasta llegar hoy a tener dos horas de clases diarias, con lo cual los chicos todos los días se conectan con el centro educativo y comparten sus experiencias, sus aprendizajes. Ellos reciben actividades para el hogar también, que se realizan a partir de lo que estuvieron viendo en clase. El docente da la clase, la verdad es que la propuesta hoy está como bien consolidada. Más allá de lo educativo, ¿cómo ha sido para ellos la experiencia de reencontrarse a través de una pantalla con sus compañeros, con sus docentes? Y el aliciente de todos los días es tener que encender la computadora para participar de esta que es su comunidad, parte de su casa, de su vida. Muy emocionante. Hoy uno como se transforma en cotidiano, lo vive como algo natural ya, pero es muy emocionante que ellos tengan un espacio prácticamente único, donde encontrarse con sus compañeros. Ellos lo viven con mucha alegría, eso les decimos que son la alegría de las mañanas, porque lo viven de esa manera, a veces más cansados que otros, son adolescentes, todos, así que, como todas las personas, tienen sus días, nosotros también, pero son los que le ponen la energía para poder disfrutar de esos encuentros. Más allá de lo pedagógico, que por supuesto nos interesa, somos un centro educativo, la posibilidad de poder seguir encontrándonos. Seguramente todos los días los podés ver y los encontrás y ves sus caras y demás, pero si te están viendo ahora, ¿qué les dirías por todo este esfuerzo que han realizado y por la posibilidad también de encontrarse y de poner de cada uno de ellos lo mejor para poder seguir adelante? Les diría que los felicito, eso, que estoy muy orgullosa de ellos. Muchas gracias. ¿Recuerdan el número de teléfono, la dirección para comunicarse? El número de teléfono es 156-20-90-80 y la dirección de mail es Y ya pueden inscribirse entonces. Ya pueden comunicarse porque tenemos un equipo técnico que está trabajando detrás que se va a contactar para ver, bueno, cuáles son los requisitos, las características y poder ofrecerle el mejor espacio. Gracias. Gracias.